Viernes 18 de noviembre, yo soy Edimos y esto es Inexpress. La Fiscalía del Estado de Veracruz informó que realizó la imputación y obtuvo la vinculación a proceso contra Javier Duarte, exgobernador del Estado. Esto como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas en agravio de la víctima con iniciales DLC. El imputado detenido por lavado de dinero y asociación delictosa fue presentado ante un juez por vía remota. El señor Alonso García, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, informó que hasta el momento se ha descartado que la caída del helicóptero donde falleció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza, fuera un atentado. El funcionario señaló lo anterior debido a que los tripulantes de la aeronave no reportaron algún altercado, además de que el personal desde tierra no pudo identificar que haya sucedido algún tipo de ataque. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar este cargo, dijo el jueves que dejará el cargo de líder demócrata en la Cámara un día después de que los republicanos obtuvieron el control tras las elecciones de la mitad de mandato. Pelosi, de 82 años, se ha desempeñado como líder demócrata en dos periodos. Dijo que permanecerá en el Congreso representando a San Francisco en la Cámara como lo ha hecho durante 35 años. Rusia y Estados Unidos abordarán el desarme nuclear en el Cairo del 29 de noviembre al 6 de diciembre en el marco de la Comisión Bilateral sobre el Tratado Nuevo Start, indicó hoy el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Ryakov. Y por más que anunció que este viernes cancelará la venta de entradas de Eras Tour, la primera gira en cinco años de la cantante Taylor Swift, debido al desmesurado exceso de demanda. Esta medida se produce solo dos días después de que la página web de esta compañía se bloqueara por el gran número de personas que no estaban dispuestas a perderse las actuaciones de Taylor Swift. Hoy día se proclamó vencedora con su disco Motomami en la categoría de Mejor Álbum del Año en la entrega de los Latin Grammys. La española competía con Cristina Aguilera, Marc Anthony, Bomba Estéreo, Jorge Dreadless, Elsa Aymar, Fonseca y Sebastián Llama. Es todo en Express, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias no se te olvide de visitar reporteindigo.com. Yo soy Ady Moss, nos vemos el lunes. Ady Moss, nos vemos el lunes.